El profesor Nefa, entonces, breve presentación y explicación. Queríamos, mucha gente en la facultad ha trabajado para tener para el día de hoy este salón de acto remodelado, desde que se hizo la licitación, gestión edilicia, la arquitecta Ferran, el arquitecto Pagani, la gente de compras, correr con los tiempos y algo que quizá no sea en esto de hablar de mucho tiempo, que decía el profesor Nefa, estas butacas fueron compradas en el año 2011. Estuvieron pistoqueadas hasta ahora, porque en ese momento, creo que en el equipo de Ganato estaba el profesor Apunto, Darío León, en ese momento teníamos los recursos para comprar esta butaca, pero no teníamos los recursos para otros aspectos de la obra que estaba prevista. Finalmente, logramos conseguir esos recursos y pudieron ser utilizados. Menciono esto en particular por el cuidado que mucha gente ha tenido y tiene en la facultad por recursos públicos, por darle la mejor utilización y optimización. Nos parecía que era como una excusa invitar, por ejemplo, al profesor Julio César Nefa y poder hacer como una reinauguración sin ser el entrenamiento central. En estos días hay colegas de la región y de distintas partes del mundo que están visitando la facultad. Estamos concluyendo un periodo de trabajo en lo personal para el equipo de Ganato muy disfrutando, muy agradecedor, que nos produce fundamentalmente, nos ha producido muchas alegrías, muchas ganas de hacer muchas cosas. Para esta actividad en particular, nos propusimos invitar al profesor Julio César Nefa, como a otros académicos que están visitando la facultad en estos días, en función de la colaboración que ha brindado con la facultad en estos últimos ocho años. El profesor Julio César Nefa fue el primer conferencista de las primeras jornadas de gestión de la facultad de psicología en el año 2009. Para quienes estuvimos en aquella instancia y para lo que comentan las redes sociales y los recuerdos, fue una instancia muy enriquecedora y nos parecía que era bueno si él podía, cosa que con su agenda no es muy sencillo, lograr que viniera a usted fuera para esta conferencia. Y después, poco a poco, fuimos consiguiendo más cosas. Entonces, va a estar hoy, va a estar mañana, en distintas actividades, están en la página distintas actividades en las que puedan participar. Más allá de la discusión general, hemos invitado particularmente como un agradecimiento y un reconocimiento a los funcionarios técnicos administrativos de la facultad que pudieran venir. La división de división ha coordinado de forma tal de que en distintos ámbitos, trabajadoras y trabajadores que les interesara pudieran participar en esta actividad. A los estudiantes que trabajan en los temas de organizaciones del trabajo y que les puede aportar un encuentro con el profesor Nefa. A compañeras y compañeros de otros servicios que han participado en las distintas jornadas de gestión, con responsabilidades, con distintas tareas. Julio César Nefa es doctor en economía, en economía política en particular. De las tantas cosas que a veces no leer la letra chica no registran, su tesis de doctorado se titula «Las estrategias de las luchas sociales en Argentina». De una prolífica producción, Nefa es de esos investigadores que siempre está escribiendo un libro. De hecho, la conferencia de hoy está centrada básicamente en resumir sus últimos cinco años de investigación sobre la prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo. Conocido mundialmente, quizá no tanto hasta la publicación de «Qué son las condiciones inmediatamente de trabajo» en 1989, que cambiaron la perspectiva del estudio de las condiciones de trabajo en la región y que unieron a la región con el resto del mundo en los debates que la década del 70 le había escamoteado a la región. En el año 1976, la OIT había convocado a el impulso a proyectos por un trabajo más humano en la expresión de la OIT de aquel momento, y claramente los años 70 no eran para los países del cono sur de América un buen momento para cuidar las condiciones de trabajo. Más bien todo lo contrario, muchas veces el salario se redujo en esa década en un 50%, la expropiación económica fue enorme, las condiciones de trabajo se degradaron de una forma increíble, que el ser trabajador sindicalizado cuando determinadas condiciones democráticas implicaba, ya sabemos, la cárcel, el destierro, la tortura. En ese contexto, hacia fines de los 80, cuando el profesor Nesma instala el debate con «¿Qué son las condiciones inmediatamente de trabajo?», no solamente es un aporte muy importante para la región, para la Argentina en primer lugar, pero para toda la región, sino que conecta este lugar del mundo con el resto del mundo en los debates sobre las condiciones de trabajo. Hoy, el profesor Nefa y el profesor de la Garza en México, en cada una de las puntas de América Latina, son los dos principales referentes en los estudios de trabajo que el mundo reconoce desde América Latina. ha logrado muchísimas cosas y no ha logrado otras cosas, porque tampoco quiero eludir la impronta personal en ésta. Desde hace tres años, dirige la tesis de doctorado de un tal Leopold y no ha logrado que la termine. Mucha suerte, profesor. Y muchas gracias por estar aquí. Bueno, le agradezco aquí al profesor Leopold por esta presentación. Creo que buena parte de lo que dijo no es cierto, porque está pensando en el jurado de la tesis. Bueno, creo que lo quiero agradecer muy sinceramente la invitación, como les dije, es un país que no me es indiferente, en Uruguay, y en especial la Facultad de Psicología es para mí un ejemplo, y siempre lo pongo de ejemplo en Argentina. Y básicamente quiero hacer notar la transformación de la Facultad en estos últimos ocho años, donde, digamos, además de una tarea profesional muy importante de los psicólogos, se ha abierto el camino para las tareas de investigación. Y eso, me parece que una vez que se abre ese camino, después lo demás está desfácil. De modo que, ahora que Leopold termina su mandato como decano, deja la Facultad en una condición muy favorable para aquellos que lo van a continuar. Bueno, digamos que lo que quería contarles, hablarles, que es, como él dijo, es una presentación de una publicación que va a salir próximamente y que vamos a socializarla, porque va a estar en la web antes de estar en una imprenta, sobre esta problemática de los riesgos psicosociales en el trabajo, que es una continuación y una profundización de los otros trabajos que hemos hecho sobre este tema. Y, digamos, el punto de partida, digamos, es que la mayor parte de los trabajos sobre este tema se han hecho referencia al trabajo asalariado. El problema es que, con los cambios que el capitalismo está sufriendo, digamos, el trabajo asalariado ha cesado de crecer dentro de la población económicamente activa y son otras formas de trabajo las que se han desarrollado más. El trabajo informal, el trabajo de la sociedad, el trabajo de propuesta propia, y, digamos, eso hace que lo que yo voy a contarles hoy, digamos, por ahora se refiere al trabajo asalariado y como aquí Luis habló del profesor de la Garza, el profesor de la Garza al lanzar un debate también ahora sobre lo que sería el trabajo no clásico, le llamo a él, es decir, aquellos trabajos que no se hacen en relación de asalariado. Que, bueno, ustedes saben que la mayor parte de la población económicamente activa en América Latina se puede clasificar dentro de los trabajos informales o trabajos precarios. De modo que es abrir un poco una línea de investigación. Bueno, en la exposición, espero tratar estos temas. Primero, hablar un poco de la evolución de esta problemática, porque cómo llegamos a esta ahora. Segundo, bueno, un marco teórico más habitual y que son los que yo más he utilizado. Luego, ver la problemática del proceso de trabajo, digamos, en su puesto. Y luego, digamos, cuáles son los principios, de alguna manera, con los cuales se puede llevar a cabo tarea de intervención. Es un poco desambicioso, pero si el tiempo me da, creo que voy a tocar todos estos temas. Bueno, primero, yo digo que nos situémos, ¿no?, históricamente, en el nacimiento del capitalismo y la revolución industrial. es a partir de ese momento que la relación entre el trabajo y la salud se hace más dramática por los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales que diezmaron buena parte de la población de aquellos países que hicieron esa revolución industrial. Y luego, las cosas fueron cambiando y básicamente, en el siglo XIX, digamos, en el momento de auge de la revolución industrial, aparecieron movimientos sociales contestatarios de esta situación. Bueno, básicamente, los movimientos de tipo anarquista, los socialistas utópicos, luego Marx con su socialismo científico, a fines del siglo XIX, un poco el pensamiento social de la Iglesia Católica, con varias encíclicas que cambiaron un poco la mentalidad dentro del catolicismo, que era muy conservador. Un poco la encíclica esa, Reunomaron, que se llamaron de las cosas nuevas, pero se hablaba de cosas que habían tenido ya dos o tres siglos de existencia. Pero bueno, dentro de la Iglesia, eso fue un cambio, un cambio importante. Y la primera etapa, digamos, de esta problemática, digamos, para estudiarla, es la que tiene que ver con los accidentes de trabajo y con las enfermedades profesionales. Es decir, lo que tendría un impacto más directo sobre el cuerpo. Bueno, estoy hablando a la mayoría de psicólogos, donde lo que yo puedo decir también no les va a impresionar para nada, porque el trabajo de psicólogo básicamente da por sentado la existencia del cuerpo, pero reconoce que hay algo más de lo que es lo más propiamente humano, que son las dimensiones cíclicas y climatarias. Este movimiento, estos movimientos sociales, estos cambios, dio lugar a, después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se crea la Organización Internacional de Trabajo en Ginegra, donde está todavía existiendo, pensando en un periodo de la Roma que estuvo en Canadá, pero básicamente es en Suiza, en Lidero, y se crea la OIT, se firma la creación de la OIT en el mismo escritorio donde se había firmado la PAS, en Versailles, en el castillo de Versailles, y la OIT empieza una tarea importante para hacer frente a toda esta situación que se estaba verificando y adopta, digamos, como mecanismo, el dictado de normas que tienen una validez, o que se quiere que tengan una validez universal. Y son los primeros y las recomendaciones de la OIT que son muy conocidos por parte de los abogados laboralistas y que Uruguay es uno de los países que más convenios ha ratificado. Y el convenio número uno era referido a las ocho horas de trabajo. El primer convenio de la OIT, ocho horas de trabajo, 48 semanales de la jornada máxima. ¡Guau! Y a partir de ahí, antes de ese año, se fueron estudiando la problemática de algunos sectores y de la actividad donde había más accidentes, más enfermedades, más muertes, bueno, el trabajo en la minería, obviamente, en la agricultura, en el transporte marítimo, en el transporte farroviario, en el tema de los camioneros, en el transporte por ruta y, básicamente, en el sector industrial. Y, poco a poco, la OIT fue ampliando esos convenios y recomendaciones sobre las enfermedades profesionales en ciertos sectores estirados en el tibial. Es un poco la primera etapa. Como recién dijo también Luis, abre una segunda etapa a mediados de los años 70. Es decir que, justo en el momento en que se produce una crisis del capitalismo que, en esa época, afectó, básicamente, al sector industrial. Hoy día, la crisis del capitalismo es, básicamente, una crisis que se origina en el sector financiero y, luego, obviamente, impacta sobre la economía real. Esto fue una crisis del modo de producción y, básicamente, es en ese contexto que la OIT, de alguna manera, en la conferencia del año 74, propone a la discusión, digamos, en la conferencia, una especie de memoria que tenía tres capítulos. Que era, se llamaba Por un trabajo más humano y había un capítulo que era sobre el tema de higiene y seguridad, accidentes de trabajo en las profesiones profesionales. El segundo capítulo era sobre la jornada de trabajo, donde se hablaba no solamente de la extensión de la jornada, para no tal de que no superara los mínimos y los máximos supuestables por las personas, y también porque estaba creciendo el trabajo nocturno y el trabajo oportuno. Es decir que las empresas cuando prevén que va a aumentar la demanda y tienen que aumentar entonces su producción, tienen varias opciones. Una es construir otro edificio, comprar más máquinas y contratar a trabajadores para que produzcan. Bueno, pero eso implica costos. Entonces, la lógica del empresario es no ampliar sus edificios, no comprar nuevas máquinas, pero obligar a los trabajadores a trabajar de noche y a veces a trabajar por turno rotativo para que las 24 horas esas máquinas estén trabajando, generando riqueza y al mismo tiempo ahorrando capital. Porque finalmente cuando aparece el trabajo nocturno, el trabajo oportuno, etc., lo que se está buscando es un ahorro de capital, pero el problema es que eso implicaba problemas para la salud de los trabajadores. Ustedes saben que a partir del momento en que se viola el mismo circadiano, la salud se está perjudicando y las personas que han trabajado mucho tiempo de noche o han trabajado por tumbos tienen, a partir de siete edad, los problemas de salud bastante complicados. Bueno, a partir de ese informe de los de México, un cambio importante porque ya no se pensó solamente en los accidentes ni en las enfrentades profesionales, es un salto cuantitativo, ¿no? Y se empezó a hablar ahí de condiciones de trabajo. Y dentro de la noción de condiciones de trabajo estaba el tema del tiempo de trabajo, cómo estaba organizado el trabajo, el impacto que tenían las nuevas tecnologías que ya se empezaban a utilizar, si se utilizaba la ergonomía para dar el trabajo al trabajador, ¿cuáles eran los sistemas de remuneración? Porque, digamos, el sistema de remuneración tiene mucha importancia para intensificar el trabajo, básicamente, por ejemplo, el sistema de remuneración según el rendimiento, el tema de los servicios sociales y de bienestar que están presentes en las empresas y lo que era más importante eran las posibilidades de participar, es decir, que los trabajadores tenían que tener la posibilidad de participar para la prevención. Bueno, esta es la segunda etapa. A partir de esa crisis del capitalismo, digamos, la reestructuración del capitalismo fue realmente muy importante y empieza una tercera etapa que es la cual todavía estamos viviendo, digamos, ¿no? Bueno, fue, para hacer frente a esa crisis hubo una nueva lógica en cuanto a la acumulación de capital y es un poco el fin de la era de la socialdemocracia en la Unión Europea y también la caída del socialismo real en el mundo de Berlín, ¿no? Para transitar en esa época hasta estos días en una época del neoliberalismo sin control y ya donde, con la caída del mundo de Berlín, la amenaza de Rusia para los países europeos ya deja de tener vigencia y por lo tanto el capitalismo se expande sin límites, básicamente no tenía el límite geopolítico que existía hasta la caída del mundo de Berlín y tiene lugar al mismo tiempo una tercera revolución científica y tecnológica que cambia profundamente la forma de producir, la organización de las empresas y también la organización de trabajo y aparece lo que se llama un nuevo paradigma productivo que tiene como dos variantes una más neoliberal y otra la que se lleva a cabo básicamente en los países del norte de Europa o en los países nórdicos como se le llama pero lo cierto es que hay un nuevo espíritu en el capitalismo es decir que no solamente se busca la explotación del trabajador y someterlo a mayor esfuerzo para que produzca más sino que se descubre de alguna manera que los seres humanos son algo más que un cuerpo y el problema es por qué no explotar entonces las capacidades creativas de los trabajadores y también sus capacidades mentales y sus capacidades psíquicas y entonces hay nuevas formas de nuevos criterios de gestión de la fuerza de trabajo y las empresas empiezan a organizarse de otra manera es decir que en lugar de empresas grandes con muchos trabajadores con muchos problemas de gestión la tendencia de alguna manera es achicar las empresas y reducirlas a aquellas actividades donde está el corazón de la empresa donde se genera más valor y las otras actividades desplazarlas bajo la forma de empresa subcontratista o empresa tercializada es decir que la lógica es para aumentar la tasa de ganancias transferir el riesgo de alguna actividad hacia los proveedores hacia las empresas especializadas o empresas subcontratistas entonces eso de alguna manera cambia un poco la lógica porque ya digamos la empresa más grande la empresa internacional la empresa más importante de alguna manera queda reducida en cuanto a su extensión y por lo tanto también se reduce la fuerza y la cantidad de trabajadores desarrollados y eso permite a la empresa un mayor margen de libertad y lo que se constata de alguna manera en un hipótesis que se ha verificado es que a medida que aumenta de alguna manera que se desarrolla este nuevo paradigma productivo aumenta la intensidad del trabajo y aumenta de alguna manera la incertidumbre es decir que la incertidumbre que había durante los periodos de la segunda guerra hasta el año de los 70 termina y ya el capitalismo es cada vez más incierto y cada vez son más frecuentes son más frecuentes las crisis de alguna manera y aparecen nuevos problemas distintos de los tradicionales es decir no es solamente el problema de accidentes de trabajo enfermedades profesionales sino que el nuevo paradigma de alguna manera pone el acento para explotar las otras dimensiones del ser humano y me parece teorías económicas teorías bueno es una mezcla de esfuerzos de los médicos del trabajo de los ergónomos de los epidemiólogos y de algunos juristas de alguna manera y hay como tres teorías que son las que de alguna manera iluminan un poco los estudios sobre el tema una de ellas es la que digamos las figuras más importantes son los profesores de Karasek Johnson y Teorel y que él estudia de alguna manera los desequilibrios que se dan entre las demandas de la empresa o de la organización al trabajador las demandas psicológicas también y por otra parte el grado de autonomía y de control que tiene el trabajador para hacer la actividad como que de alguna manera en función de ese desequilibrio surgía el problema de tipo psíquico y mental que luego vamos a desarrollar el problema es que ese desequilibrio puede ser moderado o puede ser moderado o reducido en función del apoyo técnico que la jerarquía de la empresa o el supervisor puede dar a ese trabajador para ayudarle a resolver el problema y también el apoyo social que viene de los colegas y los compañeros de trabajo es decir el clima laboral de la empresa las relaciones sociales de trabajo pueden de alguna manera compensar ese esfuerzo entre la demanda psicológica y por otra parte la capacidad de autonomía y de control que tiene el trabajador que hace la tarea y esto es obviamente una adaptación de lo que el profesor se ve en el año 1932 lanza el foco al ruedo cuando inventa la palabra estrés y nace el concepto de estrés en 1932 porque básicamente era un poco la reacción que acá los animales básicamente los diólogos entonces miraban las reacciones también de los animales cuando una persona estaba sometida a una amenaza o un peligro de alguna manera cuál era la reacción que tenía esa persona y según su capacidad de resistencia y de adaptación resistía a esa amenaza podía ser de frente o se escapaba mía una mala idea del estrés bueno todos estos profesores tenían en mente esta idea del estrés pero le dan una mayor riqueza el otro profesor que hablaba de esto era el profesor Silvis un alemán médico que ha hecho mucho estudio de sociología y que también ve en el trabajo ese desequilibrio entre por una parte la intensidad del trabajo medirán el tiempo y también el esfuerzo la cantidad de cosas que hay que hacer en el tiempo dado y por otra parte la recompensa de alguna manera que el trabajador recibe en contrapartida de su trabajo hay en eso también estudios de varios antropólogos sobre todo don Marcel Mauss cuando habla de un trabajo como don contra don es decir que el trabajador ofrece a la empresa el derecho a usar su fuerza de trabajo y a quedarse con el producto del uso de la fuerza de trabajo por esta partida de un salario así que hay que ver don contra don uno le da el uso de la fuerza de trabajo y el otro tiene que darle una recompensa y lo que decía es que esa recompensa no es solamente monetaria y no es solamente el salario es decir que los trabajadores requieren también una recompensa moral de alguna manera y es básicamente el reconocimiento que la empresa o la organización le da al trabajador que le da el uso de su fuerza de trabajo entonces ese esfuerzo de alguna vez ese desequilibrio y esa recompensa de alguna manera cuando hay desequilibrio muy grande generan conflictos puede ser conflictos laborales también pero básicamente son problemas de tipo psíquico y mental que afectan al trabajador otra corriente es la que tal vez la persona más importante es el profesor Murman que habla de la justicia organizacional es decir que dentro de la empresa o de la organización puede haber justicia y justicia en las relaciones con los colegas puede haber hostigamiento puede haber acoso puede haber violencia física puede haber violencia de violencia normal dentro de la organización y también las relaciones de justicia con la empresa es decir bueno la empresa cómo organiza el trabajo qué papel le da al trabajador dentro de la empresa y también la justicia en cuanto a la distribución de los productos que se han generado con el esfuerzo del trabajador la justicia bueno básicamente la pregunta que a veces hacemos cuando hacemos una encuesta sobre este tema es en función del trabajo que usted hizo piensa que su salario es adecuado una pregunta le voy a decir es claro la justicia en cuanto a la distribución y bueno por lo general la gente contesta como ustedes pueden imaginar que siempre están todos bueno uno se agranda tiene nego son argentinos y tiene un gran pero no se diga bueno entonces el problema es que lo importante es que con este enfoque con estos enfoques lo que aparece claro es que la causa más importante de los problemas de tipo psíquico y mental de salud están dados básicamente por el contenido y la organización del proceso de trabajo bueno acá en esto hay un debate con los psicólogos obviamente que atribuye muchas veces los problemas básicamente las características de la personalidad bueno el enfoque que se está dando ahora no es ese y básicamente obviamente que las características de la personalidad pueden modear la capacidad de resistencia o de adaptación pero la causa no es que las personas sean débiles la personalidad A, B, C lo que ustedes las indican sino el contenido y la organización del trabajo lo que produce estos problemas que ya no afectan solamente al cuerpo sino que afectan psíquicamente y mentalmente al trabajador y luego eso se somatiza y lo interesante es que los estudios que están haciendo muestran que muchos problemas de salud como voy a mencionar en tu rato en la causa no es una causa biológica genética sino que son dada esta unidad tan impresionante del cuerpo y la dimensión que significa si mental lo que afecta a una de estas dimensiones es que usted necesariamente sobre el otro entonces cuando una persona está en el trabajo y pienso vuelvo a repetir que voy a referirme con más con más frecuencia al trabajo asalariado hay en el momento en que una persona empieza a trabajar hay una relación salarial es decir que hay una situación de subordinación que la legislación del trabajo lo regula lo codifica hay una situación de heteronomía porque entre el trabajador y el patrón no son iguales hay una relación de poder que los diferencia hay una relación de dependencia básicamente hay uno que tiene por la legislación el poder para darle oles a otro y decirle qué es lo que tiene que hacer y se da en esa por lo general del capitalismo hay una relación de explotación es decir que el producto del trabajo supera en su valor al salario que se le paga no que hay una diferencia que los economistas llamamos el plus valor y que está en el medio de la acumulación de capital entonces una empresa dentro del modo de producción capitalista por la lógica misma aunque el patrón sea un santo si la empresa no genera una tasa de ganancias se funde de modo que si está en esta lógica tiene que de dónde sale la ganancia de la diferencia del trabajo que el trabajador hace y el salario que se le paga entonces entramos en una relación salarial que es fuerte en el puesto de trabajo hay exigencia hay una carga de trabajo los gestos y las posturas que hay que adoptar hay también la carga psíquica los efectos afectivos y relacionales que se involucran en el trabajo y hay también una carga mental es decir las dimensiones cognitivas y el uso de la memoria para trabajar el problema es que esto se hace pero hay riesgos del medio objetivos del medio ambiente del trabajo un compañero allá que hace la tradición no conocen el riesgo del medio ambiente físico el ruido la iluminación la temperatura el riesgo del medio ambiente químico los polvos suspendidos en el aire el monóxido de carbono el riesgo biológico el virus que están presentes en actividades agrícolas en los frigoríficos en los hospitales en lo que fuera y hay también factores tecnológicos y de CDA que son objetivos pero que impactan sobre el trabajador y el trabajador cuando trabaja tiene que usar remedios de trabajo es decir la moción del proceso de trabajo es decir el trabajador para multiplicar la fuerza productiva necesita máquinas y herramientas el problema es que no siempre esas máquinas y herramientas se diseñaron ergonómicamente es decir no tienen en cuenta las formas y la capacidad del trabajador entonces el trabajador tiene que hacer además de trabajar un esfuerzo para adaptarse a la máquina o a las herramientas y en ese contexto también están las condiciones de trabajo que yo les mencionaba hace un rato la cantidad de tiempo que hay que trabajar de día, de noche cómo se les paga de alguna manera y si tienen la posibilidad de participar y hablar de expresarse porque los trabajadores son sujetos y por lo tanto perciben y tienen una evidencia de lo que el trabajo les produce cuál es el impacto positivo o negativo que el trabajo impacta sobre su salud por lo tanto si se quiere hacer prevención digamos no se puede obviar en la consulta a los trabajadores para que ellos manifiesten de qué manera los riesgos impactan sobre su vida y su salud pero además de esto que más o menos lo que hasta mediados de los años 80 era el enfoque que se daba aparecen estos riesgos cíclicos y mentales que aparecen se hacen visible que siempre se hicieron pero se hace visible y se ve que tiene una dimensión colectiva decían que se le juntaban se le juntaban porque no era que se le juntaban y pensaban que era un problema de tipo individual y que cuando alguien tenía alguno de estos problemas a los cuales me voy a referir lo que había que hacer era consultar un psicólogo o un psiquiatra de ninguna manera para que le resuelva el problema y ahora no lo resuelve un psicólogo porque es un problema debido a si no cambia el trabajo ese problema no tiene solución ¿está claro? ¡Wow! a lo mejor estoy arruinando el agua pero piensa en eso piensa en eso porque bueno lo mismo pasaba con la medicina del trabajo y había un médico que había italiano por allá por 1600 se llamaba Ramazzini que escribió un libro que estudió como 20 o 30 enfermedades profesionales de esa época en Italia y lo que decía es que lo que había que hacer un médico que había un trabajo cuando venía un paciente sentado en el tabuleco en la silla en el tabuleco y pedía primero de qué trabaja y segundo dónde vive y si el médico tomaba en cuenta de qué trabaja y dónde vive bueno ya es más fácil hacer la historia que ello ¿me entienden? pero normalmente los médicos no empiezan por ahí ¿está claro? entonces y el problema es que dentro según como sea la organización del trabajo pueden haber actitudes y comportamientos que digamos según la organización del trabajo tienen un impacto psíquico básicamente bueno está el tema del hostigamiento o el acoso el acoso o como dice la doctora usted no más que yo le vaya a hablar del acoso moral siguiendo un poco el pensamiento de las iguoyen que fue una persona que capó un poco en las reglas para estudiar estas cosas puede haber violencia física y verbal la violencia física las peleas internas puede haber los sopapos dentro de la patada dentro de la empresa por lo general hay clientes o usuarios que no se contienen cuando van a hacer un reclamo después de mucho tiempo no le agregar el problema y terminan insultando al empleado público de la empresa que tienen que recibir o llega a haber una violencia también verbal básicamente bueno en Argentina en las puteadas entre los empleados públicos es un deporte ampliamente digamos todos se dicen malas palabras y se insultan bueno está el tema del acoso sexual digamos que también siempre existió pero ahora las mujeres tienen menos miedo y lo denuncian pero el problema es que cuando alguien denuncia el acoso sexual y trabajó la situación posterior es bastante difícil difícilmente para mantenerse en el mismo puesto y en la misma oficina una vez que denunció que ha sido acosada sexualmente porque no cualquiera puede denunciar esa cosa es el tema de la adicción la adicción a las drogas y al alcohol que básicamente son forma de compensar el sufrimiento en el trabajo o la falta de sentido en el trabajo es un trabajo que no se le cuenta sentido la gente busca una compensación en otro lado la adicción a las drogas y al alcohol es muy importante el origen de vuelta es la organización del trabajo y el proceso del trabajo digamos está también lo que se llama un aula es decir el agotamiento emocional es decir cuando las personas que tienen como tarea el cuidado de otros un médico un asistente social y que fracasan en su acción es decir que el médico que logra cuidar a otro el asistente social que logra sacar a la persona del alcoholismo o de la droga es decir un momento en que se agota emocionalmente y la agotación de la botina como dirían los favoritos no es igual eso es valiente que se agota mucho un lado que se joda básicamente y hay una especie de despersonalización y esto es muy frecuente porque de ahí a la depresión me impasa y en mentalidad otra cosa importante que es la adicción al trabajo es decir están los alcohólicos y están los urolcohólicos es decir aquellas personas que con la forma en que está organizado el trabajo se ven llevados a hacer más cosas que la que tenían que hacer normalmente pero por lo general es la empresa la que estimula al trabajador a hacer más cosas que la normal o por un incentivo una regulación segura del venimiento o porque no sé si funciona acá también en el McDonald's cuando hay un trabajador que hace más cosas que lo debido aparece y hace la foto y es el empleado el mes son formas de estimular a que la gente sea adicta al trabajo pero eso de alguna manera que es adicto al trabajo porque hay algo que le falta compensa con una adicción o porque no quiere llegar temprano a su casa porque se lloró con una mujer o porque está la suegra la gente por ahí se queda más tiempo a trabajar porque hay cosas que no quiere hacer entonces todo esto ya se dan cuenta que impacta y que mentalmente una de las salidas de la resistencia podría ser el ausentismo entonces es interesante porque cuando se estudia el ausentismo lo que aparece es claro es que no todos faltan de la misma manera hay algunos que no faltaron nunca hay algunos que faltan muy frecuentemente entonces miren eso es lo que falta bueno si ustedes miran el trabajo de esa persona entienden todo el contenido del trabajo si es un trabajo interesante uno no falta si es un trabajo en el cual uno tiene autonomía para realizarse no falta pero cuando el trabajo es inútil eso es una cosa hace tareas inútil o cuando alguien piensa que la reflexión cuando alguien piensa que si falta un día el trabajo no pasa nada ¿no? está claro eso el trabajo no tiene sentido que es inútil lo que hace básicamente eso no estimula mucho el trabajo y continúa la realización personal entonces frente a esto está el sufrimiento el trabajador sufre puede digamos puede tener una satisfacción el trabajo no puede hacer feliz como nosotros tenemos un video pero la mayoría de la gente el trabajo genera sufrimiento y ante el sufrimiento el trabajador utilizando esa esa parábola un poco de sereno trata de defender resistir y defenderse hay defensas individuales y defensas colectivas la defensa individual de alguna manera es aceptar eso como una fatalidad que el trabajo provoca daño y que eso es así que no hay un trabajo que no sea dañino para la persona para que se convence de eso aguanta asume los psicólogos dirían es un ima de alguna manera ese sufrimiento y sigue trabajando a pesar de todo eso o los empresarios para que trabajadores no sufran por los riesgos del medio ambiente de trabajo le obligan a usar equipos de protección individual le obligan a usar un casco le obligan a usar un antipag le obligan a usar una máscara le obligan a usar tapones auditivos es decir que el riesgo no se lo toca pero al trabajador se le obliga además de trabajar a someterse a esto que provoca dolor y provoca malestar y por lo general el trabajo la otra cosa para que esta defensa del tipo individual para que el trabajador acepte de alguna manera una especie de dependencia voluntaria una sumisión voluntaria acepta que en el contrato de trabajo en el convenio colectivo aparezcan algunas primas por riesgo de alguna manera por trabajo en altura por trabajo no mente calórico porque hay rayos porque hay contaminantes en el aire de lo que fuera todo eso sería un plus mensualmente al trabajador que esta prima por riesgo en nuestra concepción es una especie de compra y venta de la salud es decir que en cómodas cuotas mensuales el trabajador está vendiendo su salud y eso lo va a pagar porque si está sometido a ser riesgo obviamente que va a tener una consecuencia visible y también estaría en algo que se llama las defensas colectivas seguramente alguno de los en alguna de las cátedras de la facultad se ha hablado de la ideología defensiva del oficio hay un profesor que se llama Christoph de Jure recomiendo la lectura de alguna manera donde dice que cuando los trabajadores en un colectivo de trabajo están en presencia de un riesgo que puede afectar su vida y su salud bueno si sigue trabajando es loco sigue trabajando en un lugar donde puede perder la vida es loco pero no tiene muchas otras posibilidades de cambiar de trabajo y por lo tanto lo que hace de alguna manera es colectivamente se construye esa ideología defensiva que hace que se niega la existencia del riesgo se niega se piensa que no existe que esto colectivamente nadie habla de los riesgos en el lugar de trabajo el problema es que a fuerza de no reconocerlo los accidentes ocurren con más frecuencia ¿por qué? a fuerza de no reconocerlo por eso es que hay algunas profesiones donde los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son muy frecuentes ¿no? en el caso de la la clave es la industria de la construcción la mitad de los muertos como accidente de trabajo se da en la industria de la construcción que la construcción hace más peligro pero trabaja ¿cómo están en el trabajo rural? ¿eh? ¿en el trabajo rural cómo están? bueno el problema es que usted se va a ver pero Argentina para muchos de ustedes es un modelo del país no lo es tanto digamos el 80% de los trabajadores rurales no están registrados como que todos los accidentes enfermedades profesionales los trabajadores rurales no están registrados porque nadie sabe nadie sabe lo que pasa entre los trabajadores rurales pero hay riesgos obviamente ¿cuándo? entonces colectivamente no se habla de eso y eso ocurre hay dos profesiones que son las más estudiadas una que es la construcción donde lo que dice el profesor es que básicamente se utiliza lo que se llama la virilidad social es decir la mayor parte de los trabajadores de la construcción son varones y por definición varón no llora varón no llora entonces básicamente dentro de la industria de la construcción digamos los trabajadores no se sienten machos de alguna manera no tienen miedo y van corriendo por los andamios aunque se muevan que van a hacer equilibrio en una carreada van a tirarse las herramientas y agarrarlas en el manejo y se escapa obviamente que entonces su macho esa virilidad social se explota y bueno básicamente los empresarios estimulan eso también porque cuando hay un trabajador que está haciendo equilibrios ahí arriba no aplauden los compañeros le dicen que es un loco que es un suicidio no aplauden y eso hace que el trabajador asuma eso y se siente orgulloso hay algunos trabajadores hay una rama de actividad como la industria de medio donde todos los trabajadores tienen un tapo en las manos en los pies en todos lados y lo muestran con orgullo por lo que uno ve y lo muestran con orgullo pues el trabajo que me dice bueno o alguno trabajador en la construcción que tiene un machucado o alguna cosa es básicamente lo muestran como un sitio de orgullo que son machos y que han aguantado hasta con la mano entonces eso hace que haya accidente donde se ha estudiado también esto es en las tareas de salud cuidando la salud y básicamente en las enfermeras la mayoría de los que hacen esas tareas son mujeres y ahí lo que se dice es que se explota la maternidad es decir que las mujeres por el dicho que son o pueden ser mal de alguna manera esa relación con el otro del cuidado hace que en un hospital lo que fuera asuman riesgo que perjudican finalmente a la salud pero básicamente se siente como más encargado del cuidado de los demás y básicamente se explota también eso y eso hace que no se tienen conciencia de los riesgos con los cuales se trabaja como que digamos un material de estudio para los psicólogos ni siquiera no se dan cuenta sobre estos temas es decir que hay esa construcción colectiva de los oficios y cada oficio tiene su ideología defensiva con la cual se asumen los riesgos pero básicamente sin pensar mucho en ellos porque se consideran que son naturales y que digamos imposible pensar en un trabajo limpio un trabajo que sea seguro porque básicamente está visto el trabajo como si fuera un castigo entonces el problema es que estos problemas impactan bueno psíquica y mentalmente ¿no? bueno básicamente sería por ejemplo los trastornos son músculos esqueléticos es decir que cuando alguien está sometido a muchas tensiones incluso en trabajos que son intelectuales o trabajos de oficina hay personas que tienen ese trabajo en tensión así que los músculos empiezan a dar señales de fatiga y aparecen problemas osteococulares para cual muchas veces las sillas son ergonómicas de modo que cuando alguien que está 6-7 horas trabajando frente a computadora si la silla no es ergonómica y la pantalla no responde un poco a sus necesidades va a terminar con el problema del tipo músculo genético que son una de las causas más frecuentes de los antiguos entonces pero eso es por la tensión la tensión que provoca el trabajo es intensidad del trabajo la demanda psicológica y la capacidad de reacción que puede tener el trabajador básicamente eso repercute a nivel muscular es el tema de la subcarga del trabajo y del tratamiento habíamos hablado de lo burocónico de alguna manera hay veces que normalmente los empresarios en lugar de tomar más personal lo que hacen es que al personal que tienen le dan más trabajo básicamente entonces hay una sobrecarga del trabajo que produce agotamiento hay descompensaciones psiquiátricas y también perturbaciones de humor debido a la tensión que se supone hay hiperactivismo como una forma de negación es decir cuando hay un trabajo que es muy molesto lo que fuera una de las formas de no pensar en eso es hacerlo rápido frecuentemente conocerán algunos casos que hacen las cosas muy rápidas para que acasen encima de eso en el caso de argentina lo que siempre observamos son los basureros los que recogen los residuos allá en argentina corren todos no sé si acaban de hacer lo mismo corren el trabajo que tienen que hacer de 6-7 horas en el cual no soportan trabajar recogiendo basura que todos los desechos y los demás básicamente tratan de hacerlo lo más rápido con lo cual hay problemas se acalabran todos tienen que hacer una posta de seguridad y son personas que tienen después también compensa ese trabajo con una cosa con el alcohol o con la droga lo que fuera bueno también están los trastornos de ansiedad generalizada hay gente que trabaja y los que hace ansiosos básicamente y reclinen en una situación de ansiedad hay problemas de estrés postraumático después de algún accidente grave o después de algún problema familiar por lo que fuera la vuelta al trabajo se hace realmente muy por lo difícil la tristeza y el abatimiento gente que está triste porque el trabajo le da alegría por lo que está haciendo hay un trabajo emocional básicamente que es uno de los factores del riesgo psicosocial más importante es el trabajo emocional que implica que para trabajar hay que controlar o hay que negar las emociones es decir que hay trabajo donde hay peligro pero el trabajador no va a decir que tiene miedo es decir un policía no va a decir que tiene miedo no va a decir que está controlando sus emociones hay algunas personas por ejemplo en el caso también de los call centers en el cual las comunicaciones lo que reciben lo que le dicen etc básicamente ese trabajador tiene que responder de una manera gentil tiene que fingir tiene que fingir que atiende covialmente lo que fuera aunque quisiera insultarlo del otro lado pero está con está siendo grabado cuando uno habla un 0800 antes de hablar del operador una frase le dice para su mejor atención para el cuidado de la calidad esta conversación puede ser grabada se imagina el trabajador que está en el otro lado ya no puede manifestarse no puede ser auténtico entonces eso se paga de alguna manera también cuando digamos hay veces en que hay trabajadores que tienen que mentir para trabajar bueno entonces digamos hay personas que piensan que mentir está mal no hay uno tiene que mentir está mal pero tienen que mentir a los clientes de que el producto que va a comprar acá el producto no es de buena calidad pero si hay que comprar no le van a decir eso no le van a mostrar en el contrato las letras chicas lo que fuera porque le pagan en función del número de laderas o de máquinas o de la otra que tienen como que tienen que mentir los trabajadores del call center tienen que mentirle básicamente al que le habla del otro lado porque no le van a arruinar el problema de inmediato como le dicen la empresa toma nota y se le ocupará de inmediato su problema se resuelve mentira sabe que no lo va a resolver además le puede decir la verdad tiene que esconder información entonces todo eso cuando la gente tiene algún lado de conciencia eso vulnera la autoestima eso vulnera la autoestima cuando alguien para trabajar tiene que mentir tiene que negar sus emociones pero la gente culpabiliza procesos porque si hace todo eso piensa que es algo es algo que está mal hecho y el problema es que todos estos problemas de tipo psíquico mental ahora se sabe que tienen las percusiones orgánicas por eso los trabajos más bien de Caracet y de Sigris la encuesta de biológica la biología y la biología parece claro que por ejemplo la hipertensión anterior no es un problema que está provocada por las tensiones en el trabajo los riesgos psíquicos y mentales los infartos de miocardio los que sufren los infartos de miocardio cuando alguien hace su historia ocupacional por lo general han tenido un trabajo muy duro un trabajo con poca autonomía que han sido muy controlados que han estado permanentemente en tensión accidentes cerebrovatoriales igual trastornos respiratorios cada vez hay más asma provocada por la situación digamos los riesgos psicosociales artritis reumatónica la úlcera también es la cosa más frecuente y básicamente el origen de la úlcera son las tensiones que finalmente repercuten sobre nuestro organismo el insomnio muchas veces el insomnio y ese estrés y también la depresión pero que digamos si uno mira las cosas con este foco lo que se da cuenta es que todo eso está el ser humano es una cosa muy compleja pero que es una unidad las dimensiones cíclicas y mentales y el cuerpo básicamente es una sola cosa y lo que pasa en una de estas dimensiones repercute sobre la sola el problema es que eso era invisible eso estaba invisibilizado ustedes se imaginan que todos los problemas que hay en la legislación por ejemplo para una codificar una nueva enfermera profesional todo lo que hay que hacer para que se reconozca una nueva enfermedad profesional bueno se imaginan cuando se toma en cuenta todos estos problemas sobre la salud bueno digamos se imaginan los empresarios del gobierno todo el mundo tiene miedo porque va a haber que curar o es así o desgraciadamente por lo general los trabajadores a veces cuando piensan que esto aquí no se puede eliminar lo monetizan entonces van a pedir bueno por la depresión que sufrieron por el tractor como un colegio genético le van a pagar un precio a todo si no se imaginan y el capital por eso viene un límite bueno entonces eso estuvo invisibilizado y al mismo tiempo se veía como un problema de tipo individual que el origen era las características de la personalidad y por lo tanto lo que se hacía por lo general es curar a quien sufría estos riesgos pero no se ponía el acento en la prevención y no se ponía el acento en la prevención porque para que había que cambiar la organización del trabajo entonces el problema es complejo y es un desafío muy grande que surge ahora entonces ahora quería recordar un poquito algunos conceptos sobre el trabajo humano y luego ver en función de esto cuál sería la forma de prevención el profesor Volac que escribió un libro que se llama Trabajar para ser feliz con un signo de interrogación y lo que es el Consejo Real y también hizo un informe a pedido del gobierno francés sobre esto de los riesgos psicosociales en el trabajo porque en los países europeos esto ya es una pandemia entonces digamos los gobiernos empezaron a estar alerta por el tema del ausentismo por el tema de la depresión por el tema de la violencia por el tema del acoso o además finalmente vamos a estudiar cuáles son las causas y es un informe que está en el sitio web del Ministerio de Trabajo digamos y llegaron a identificar seis factores de riesgos psicosociales es decir cuáles son los factores que producen estos riesgos psicosociales y son seis claro primero la intensidad y la duración del trabajo aunque si el trabajo es muy intenso y se trabajan más horas que las que puede soportar el cuerpo normalmente si se trabaja de noche bueno todo eso el trabajo con todo es solo con todo segundo es el control de las emociones es decir si en el trabajo la gente no puede ser auténtica y tiene que violentarse a sí para no manifestar sus emociones el miedo de alguna manera bueno un policía tiene miedo obviamente no puede decir que tiene miedo un policía que tiene miedo lo he hecho pero tiene miedo una azafata que en medio de un vuelo hay un pozo de aire y vuelve y empieza a gritar la señora grita que piensa que se viene abajo pero la azafata tiene miedo por nosotros pero tiene que calmar el tema tiene que violentarse de alguna manera del ciclo controlar sus emociones la mucha gente que tiene que controlar sus emociones de alguna manera como parte de su trabajo otro problema es el tema de la autonomía y el control que se tiene sobre el trabajo cuando el trabajo está organizado según las normas de tipo taylorista o reformista básicamente el trabajador hace un trabajo dividido es decir tareas no hace un trabajo sino que hace tareas y por lo tanto pierde el sentido del producto que está fabricando porque hace una tarea es una tarea repetitiva que hace de memoria sin pensar y también está la división del trabajo de tipo social es decir la concepción y la ejecución es decir normalmente la forma en que están realizadas las empresas básicamente está tal de que el trabajador ejecute no que piense como decía taylor no se paga a los trabajadores para pensar se paga para que trabajen así que sacaba de la pose del trabajo sacaba la idea de la dimensión cognitiva del trabajo del trabajador entonces esa situación digamos es complicada entonces hay autonomía entonces digamos cuando hablo de estos factores tal vez algunos de ustedes estén ya mirándose en un espejo ¿no? están mirándose en un espejo bueno la existencia del trabajo la autonomía que tienen para hacer la tarea se pueden trabajar según su propio estilo o tienen que trabajar como otros dicen es decir la personalidad se puede expresar en el trabajo o eso está limitado porque hay otro que dice cómo hay que hacer la cosa está el tema de los conflictos éticos y los valores lo que decía hace un rato hay gente que para trabajar tiene que estar obligado a hacer cosas con las cuales no están de acuerdo o con las cuales están totalmente de desacuerdo eso y se imaginan que eso tiene un impacto porque la gente pierde su autoestima cuando está haciendo algo contra sus propios valores se siente mal y eso lo reputas como será un sovnio que se lo va está también el otro otro factor que sería las relaciones sociales en el trabajo es decir cómo son las relaciones con los colegas es decir es una relación amical hay apoyo entre los compañeros hay trabajo colectivo es decir que se ayuda hay trabajo colectivo es decir que hay un esfuerzo de cooperación y de comunicación entre los trabajadores o se individualiza el trabajo para que no conversen los trabajadores o lo que fuera o se establece por parte de la empresa una competencia entre los trabajadores hay empresas en las cuales los empresarios ponen en competencia a los trabajadores es decir con lo cual en lugar de sentirse parte de un colectivo de trabajo se consideran como enemigos básicamente porque o le ponen premios a la producción o lo que fuera o hacen un grupo de trabajo contra otro para hacer técnicas especiales para hacer trabajar la gente que no tiene límites pero eso lo respetó y después estaría el tema del empleo la estabilidad o la seguridad del empleo y bueno lo que decía hace un rato el capitalismo está cambiando fuertemente y por lo tanto para el capitalismo es bueno que la gente no tenga un empleo estable y seguro para poderlo poderlo contratar y pedir con poco de costo sin pagar mucha indemnización sin pedir permiso al ministerio del trabajo y si es un trabajador y alguna vez se necesita antes de contratarlo con un contrato de versión por tiempo indeterminado y en un contrato a plazo fijo le dicen por tiempo determinado o van a más pobres para que le adquilen dos o tres personas para trabajar durante el periodo entonces básicamente la inseguridad en el trabajo es algo que daña a la persona necesitamos un mínimo de inseguridad y certidumbre entonces ustedes se dan cuenta que para los empresarios digamos tener la posibilidad de usar de manera flexible la fuerza de trabajo es algo que le da mucha rentabilidad en la pelea entonces está el tema de la legislación en la Argentina el trabajo el trabajo en negro como se le llama allá es el 30% de los asesorariados no está registrado es decir no está cubierto por la seguridad social no tiene protección contra los riesgos ocupacionales no tiene un recibo de sueldo que no puede adquirir la casa no puede ser garantía no tiene las asignaciones familiares bueno básicamente una persona que no existe es el 30% de los asesorariados de la Argentina después está lo que son allá se llama los tributistas se saca también los autotrabajadores autónomos son personas que tienen un contrato de trabajo pero que no está regido por la legislación de trabajo es un contrato que se divide en un tribunal civil o en un tribunal comercial si hay un litigio no es que ese trabajo no se considera trabajo es una cosa comercial de factura como quien vende naranjas o factura vende su fuerza de trabajo es terrible porque cuando alguien está facturando está en la idea clara de que el trabajo es una mercancía está facturando en la cantidad de tiempo que el trabajo que le vende a una empresa igual todo esto son factores de riesgo que producen este problema esta patología que le mencionaba que le mencionaba su parte el trabajo entonces es bueno es un ministerio de alguna manera pero es una actividad voluntaria orientada hacia una finalidad que es la producción de un bien o la producción de un servicio que tiene un valor social que sirve para hacer una necesidad y el trabajo es importante es un valor bueno de alguna manera teoría sobre el caso porque el trabajo es importante porque el fruto de nuestro trabajo tiene vía propia somos creativos fabricamos un producto que tiene vía propia lo hicimos pero ya no ya nos va hay un trabajo administrativo un tránsito que se hace alguien que cura a un enfermo alguien que trabaja en la universidad y en la clase una vez que uno da la clase ya se da a quien no le pertenece o cuando cuando alguien hace un libro tiene vida propia uno se puede morir y el libro sigue volviendo por ahí entonces el trabajo genera entonces un producto que tiene independencia con respecto del creador y por lo tanto ese trabajo de alguna manera se hace en una dimensión colectiva como que crea lazos de solidaridad entre los trabajadores y tiene sobre todo un impacto muy fuerte sobre la salud pero sobre esto quisiera decir que toda esta teoría que estaba mencionando hace un dato ha puesto en evidencia una cosa que tendría que ser una especie de hipótesis del trabajo el trabajo no es patógeno el trabajo no enferma lo que enferma son las condiciones en las cuales el trabajo se realiza eso parece una verdad de perú pero es así que se lo piensa normalmente se piensa que el trabajo básicamente puede generar enfermedad es la forma en que se realiza el trabajo del contenido y la organización del trabajo lo que provoca un daño para la salud y esta es una especie de una relación importante porque implica que hay que cambiar la organización del trabajo para que el trabajo no enferme para que no enferme el trabajo entonces el trabajador está expuesto a la carga física a la carga psíquica y a la carga mental el problema es si hay un desequilibrio entre las demandas de la empresa la intensidad del trabajo y las capacidades que tenemos de resistir o de adaptar y con frecuencia la carga de trabajo las exigencias superan nuestras capacidades de resistencia y de adaptación y eso termina provocando estos riesgos de los cuales les mencioné pero puede ocurrir también que haya una carga de trabajo que está por debajo de las calificaciones del trabajador cuando el trabajador tiene más calificación y más competencia para hacer una tarea y le toca hacer una cosa que no hace falta tener un diploma universitario para hacer esa tarea y no se siente básicamente mal cuando está subutilizando sus capacidades y sus calificaciones también lo importante del trabajo igual está diciendo profesor de estudios cuando hablan de que lo esencial del trabajo consiste en resolver los problemas en que diseñó el trabajo y supo hacer bien y por lo tanto el trabajador tiene que hacer la tarea pero violando la regla está la descripción del puesto de trabajo hecha por alguien que no trabajó no hizo nunca esa tarea y el trabajador cuando tiene que hacer eso no, esto no va hay incidentes en el trabajo en un corte de luz le entró un virus en la computadora está trabajando viene una persona a interrumpirlo después tiene que empezar de vuelta todo eso no estaba previsto pero el trabajador tiene que hacer ese esfuerzo con su creatividad con su control con su esfuerzo para poder hacer la tarea a pesar de que está mal diseñado entonces básicamente lo esencial del trabajo es tratar de compensar los errores que el que diseñó el trabajo no había pensado muchas veces en la concepción tradicional se piensa que los daños que el trabajo provoca sobre la salud son naturales es decir se hace lo que se llama naturalizados los viejos bueno y de hecho los riesgos no son naturales son provocados y puede haber un trabajo sin esos riesgos de acuerdo como esté organizado el trabajo de acuerdo como sean las medidas de prevención del trabajador bueno también el tema de la jornada de trabajo bueno obviamente que es central porque en el trabajo hay una disputa la relación salarial la disputa capital trabajo bueno el patrón tiene que el trabajador trabaje lo más que pueda intensamente que en la menor cantidad de pausa dentro de la jornada y el trabajador trata de conservar su fuerza de trabajo y la disputa por el tiempo del trabajo entonces eso es importante porque todavía la duración legal de la jornada es muy larga y por lo tanto eso provoca problemas de salud en los trabajadores complica un poco la vida también la vida familiar y un problema importante es si el trabajo permite compatibilizar el trabajo con la vida familiar es un tema ¿no? es decir hay algún margen de flexibilidad en el trabajo para poder también hacer frente a las obligaciones de la vida familiar bueno el tema es que la intención del trabajo es un poco la norma y se incentiva esto desde los años desde los años 70 y se estimula esta intensificación del trabajo ya sea con el estímulo monetario la remuneración segura del movimiento lo aprima por productividad o también de otra forma es cuando hay incentivos morales todas las las cosas que no hayan lanzado a nadie el psicólogo que hay un psicólogo del trabajo que son contratados para las empresas para crear un empleo para que la gente no falte para que no trabaje nada si no pasa por el estilo bueno hay incentivos digamos que recurren para las instituciones psíquicas y mentales para que la gente trabaje más y no discuta de alguna manera también está el tema de la incertidumbre la incertidumbre la inseguridad en cuanto al empleo el contacto de trabajo y también la forma en que se organiza el trabajo y que primero se trata de individualizar el trabajo personalizar y ahora es una tendencia en la gestión de las relaciones de trabajo se trata de personalizar el salario de las relaciones y hay una técnica no sé si espero que no haya llegado todavía acá que es la gestión por la competencia no gestión por la competencia es una técnica moderna de alguna manera que hace que la empresa utilice no solamente el cuerpo del trabajador no solamente su inteligencia sino su saber ser como se dice es decir que el comportamiento tratar de moldear la personalidad del trabajador para que sea lo más funcional posible a la empresa y eso es una relación personal casi un confesional es decir que va el jefe de personal con cada trabajador una vez por año hace un balance un balance como le va que toque el otro que necesita que cosas tiene que estudiar como va su relación con lo que fuera más básicamente eso el sindicato queda fuera de esa negociación individual y de alguna manera esa personalización a veces se refleja hasta el boletín de pago es decir que no todos ganan lo mismo hay algún ítem en que a alguno le toca a otro le toca a menos con el cual se heterogeneiza el colectivo de trabajo y por lo tanto se hace más difícil con la reivindicación porque uno pelea por la cosa pero finalmente terminan todo negociando con el cliente de personal para el confesionario arreglar el problema individual la cual se la arregla como puede entonces eso hace que los trabajadores pierden de alguna manera capacidad de reivindicación y los sindicatos pierden de alguna manera mucho ganes de maniobra bueno ustedes conocen muy bien toda esta terminología sobre el loco de control entonces el trabajador de alguna manera para construir su identidad tiene que tener un bloco de control interno un margen de autonomía y de control sobre su forma de hacer el trabajo y también tiene que tener la posibilidad de comunicarse con los demás somos seres comunicantes y si en el trabajo se impide la gente que converse o se ponen las máquinas con cierta distancia para que sean lo que hay que invitar o entre un trabajador de conocimiento y otro se pone una placa de madera básicamente para que no converse con el compañero esa individualización del trabajo hace lo que necesitamos comunicarnos con otros y necesitamos cooperar con otros para una tarea otra cosa importante es que como el trabajador tiene esa percepción de los riesgos a los cuales está expuesto y lo vive de alguna manera él tiene que tener la posibilidad de expresarse y no siempre hay una institución dentro de las empresas donde empresarios o representantes de los empresarios y los trabajadores pueden discutir sobre la forma en que se está organizando el trabajo y qué manera de prevenir y tratar de conjuntamente tratar de hacer frente a los riesgos o eliminar los riesgos o controlarlos o al menos reducirlo esa posibilidad de participación la podemos mirar en una perspectiva más amplia como lo que sería la democracia económica es decir la democracia política está clara se vota una vez cada 4 o 5 años y después la pandemia producida y entre tanto la gente por ciudadano participa un poco básicamente mejor pero la empresa básicamente está organizada todavía como una monarquía es decir es el patrón el dueño es el que manda de alguna manera los trabajadores son súbditos ni siquiera son ciudadanos son súbditos básicamente no tienen la posibilidad de participar y el problema es que cuando en el lugar de trabajo la gente no tiene la posibilidad de participar en la vida y en la vida franquial de la biosfera hasta el mismo pierden la capacidad de la iniciativa esto ha estudiado de los trabajadores que han tenido un trabajo que han sometido muchos controles y poca autonomía después de trabajar se crean frente a la tele haciendo pero no tienen ninguna actividad ni quieren hacer una actividad política animar al sindicato y se ocupan de una cosa psicológica de una cosa política si en el trabajo no se participa digamos la conocida de participar en la vida política y en la vida social es de alguna manera de origen bueno entonces digamos esta concepción del trabajador como un ser humano de alguna manera entonces cuando se quiere hacer frente a esos riesgos que mencionaban el problema es cambiar el contenido y la organización del trabajo es decir que trabajar en buenas condiciones de trabajo que el trabajo no se viva como un castigo o como una triste obligación que no pensar que siempre el trabajo va a dar lugar al dolor a sufrimiento a injusticia y que va a provocar problemas de salud en el trabajador y tratar de que al trabajo se le encuentre un sentido si el trabajo no se le encuentre un sentido de que estamos alienados por lo tanto vamos a vivir el trabajo como algo negativo un castigo y eso no nos hace feliz trabajar entonces el problema es que para esto el tema que tenían que también tratar yo era el título del tema de la prevención bueno entonces está claro estos riesgos que existen son cada vez más intensos todavía están invisibilizados y de alguna manera se lo ve desde perspectivas muy particulares porque uno lo ve como médico de trabajo como economista tanto como psicólogo tanto como socióloga es un problema que requiere un enfoque que sea multidisciplinar bueno y la prevención para eso digamos que el tema más conocido se lo van a conocer una prevención primaria bueno pues no voy a decir primaria sino que la secundaria y no terciaria la prevención primaria la prevención primaria es la que en una empresa o organización se trata de eliminar el riesgo de la fuente eliminar el riesgo de la fuente entonces para eso hay que identificar el riesgo cuáles son las causas por las cuales ese riesgo aparece y cuál es la relación que eso tiene con la organización del trabajo si es imposible eliminar el riesgo al menos reducirlo o al menos controlar forma de reducir el riesgo en empresas o organizaciones tiene que haber un plan de prevención así si somos conscientes que hay un riesgo tiene que haber un plan para prevenir los riesgos hay que formar de alguna manera a los trabajadores y también formar a los directivos de empresas porque normalmente los directivos de empresas lo que les interesa es que el trabajo se haga lo que le pasa a un trabajador para hacer ese trabajo eso no es un negocio eso no se ocupa primero la inclusión de estos temas en la negociación colectiva porque es un problema colectivo es el momento de conocer colectivamente qué hacer para prevenir estos riesgos de tipo psíquico y social tiene que haber dispositivos para evaluar los riesgos es decir si estos riesgos se detectan hay que hacer un seguimiento para ver si se continúan si estos riesgos siguen existiendo o se van o se van aminorando la posibilidad por ejemplo de reducir la inauguración excesiva del trabajo y poder introducir modificaciones en los horarios algún mecanismo para la resolución de conflictos no esperar que haya esto de acoso de acoso sexual o de violencia para empezar a ocuparse tiene que haber un dispositivo en el cual esté claro que hay cosas que no se autorizan y que no está permitido y que si hay incurre de alguna manera falta ese tipo va a ser sancionado normalmente en el caso argentina hasta que luego mucha pronuncia de acoso de acoso sexual lo que fuera no salió la legislación pero bueno es un algo después que ocurre entonces procedimientos también para resolver los conflictos y el rediseño también de los espacios de trabajo que está organizando el trabajo entonces una de las formas más tradicionales es obligar al trabajador a usar equipos de protección individual pero eso en cuanto haya riesgos del medio ambiente físico de trabajo químico biológico pero para los riesgos psicosociales no me pueden poner un protector individual al trabajador no entonces el uso de la ergonomía de alguna manera me parece importante bueno primaria la prevención secundaria seguía pero ya la casa la primaria entonces tratar de moderar los efectos que ya se produjo y que no pudieron ser eliminados entonces cómo gestionar en una manera suficiente las exigencias la reducción del trabajo tratar de adaptar digamos a la fuente de estrés controlar de alguna manera el estrés bueno una de las formas tradicionales todavía es todavía se piensa que el estrés es la causa de estos problemas el estrés es la primera consecuencia de los riesgos y no sociales no es la causa es un problema que me parece importante a concebirlo entonces ¿qué es lo que se frecuenta hacer? enseñar a manejar el estrés hay técnicas hay empresas que contratan a 5 euros para hacer eso se trata de prevenir y hacer frente al hostigamiento al acoso sexual a la discriminación y a la violencia tanto interna como externa esta violencia interna las peleas las peleadas entre la gente los insultos qué sé yo y después está la violencia externa la que viene y la afuera sino que transporta caudales por ejemplo los asaltan cada tanto molen miedo armando el manzo vas que es posible entrar en esa camina de conducción de alguna manera y hay igual que policía con señal que no tiene una violencia externa muchas veces las personas que se ocupan de atención de reclamos por eso ahora mismo se va por el día de 0800 porque todo lo que termina termina mal y también otra cosa que se aconseja son lo que llaman pulsativa es decir durante la jornada dar un tiempo para la relajación para eso los japoneses son maestros la empresa japonesa a mitad de la mañana y a mitad de la tarde se empaga las máquinas se empaga la cadena y hacen 15 20 minutos de relajación muscular ejercicio con profesores de educación física y de lo que sea porque eso hace que el músculo que no se puede usar durante el trabajo para la intervención y de alguna manera se tratan de bueno entonces hay forma de hacer esta prevención de tipo secundaria bueno entonces pero básicamente son prácticas de remediación ¿no? básicamente es cuando los problemas ya se generan y que se adopta esta medida de prevención secundaria y la terciaria es cuando ya el daño se produce y hay que tratar de reparar entonces por ejemplo el servicio de apoyo psicopatológico a las empresas ¿no? tratar de reducir las exigencias del trabajo recordaba eso es un dato mejorar las competencias y la formación de los trabajadores para que sean más autónomos y le encuentren más satisfacción al trabajo ¿no? tratar de instalar una mejor comunicación entre los trabajadores ¿no? y favorecer la cooperación y favorecer estimular el trabajo en equipo en lugar de un trabajo de equipo individual y darle ese apoyo técnico digamos las relaciones entre la supervisión la jerarquía de la empresa y el trabajador y también un apoyo social de alguna manera estimular que la gente se ayude muchas veces hay empresas en las cuales hay trabajadores de mayor edad que tienen más experiencia que conocen muy bien el oficio y hay jóvenes trabajadores que ingresan sin conocer mucho el trabajo donde tienen que hacerla estimular de alguna manera esa cooperación y esa transmisión de conocimiento y de experiencia entre los trabajadores cuando las cosas no son más graves es importante los servicios públicos de rehabilitación y ahí es importante cuando hay trabajadores que tienen discapacidades o que han quedado discapacitados con los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales o también cuando tienen trastornos psíquicos que son ya muy severos bueno entonces esto voy a soltear a la cosa entonces la política de prevención primero bueno es bueno que hayan por sistema estadístico el problema es que las únicas estadísticas que hay son sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales desde la lista corta porque hay muchas más enfermedades profesionales que las que aparecen en la legislación el problema es que para tratar de reconocerla hay un lío y porque los empresarios los ponen frenos porque van a tener que pagar más a la compañía de seguro hasta que no hay seguimiento estadístico pero pues también tratar de reducir la intensidad del trabajo para que no supere las capacidades de las personas tratar de que esté claro cuáles son los roles que se tienen los trabajadores en la empresa porque muchos problemas y conflictos entre los trabajadores es porque hay conflictos de roles y si no se sabe bien quién tiene que hacer tal cosa y la gente cuando llega el problema no te toca a vos no a mí joder yo lo llamo y si no vos te ocupas te voy que no cuando no están definidos los roles inútilmente surgen conflictos también el tema de hay puestos de trabajo que funcionan de manera airada tratar de que el trabajo sea más bien en grupo tratar de que aumenten los puestos de trabajo donde tengan un mayor margen de autonomía y de control y que puedan los trabajadores tomar algunas decisiones en la marcha de trabajo incluso solamente que el equipo dentro de un país que están insuores o consumidores y que estén autónomas para eso la formación hay que aumentar la formación de los trabajadores para que hagan el trabajo más autónomo también el tema de la posibilidad de darle a los trabajadores siempre la posibilidad de ejecutar tareas que tengan un sentido y que también le implique un desafío es decir ustedes saben que cuando Celia hablaba del estrés hay un estrés negativo pero hay un estrés positivo y no todo este es negativo es decir cuando el trabajo implica una exigencia que está a la altura del trabajador y el trabajador responde de alguna manera soluciona ese problema resuelve el problema no puede ser se siente como reconocido y es una especie de desafío es decir que el trabajo no es una cosa ya hinchada no es un desafío de poder hacer algo de inventar de darle una nueva forma de hacer la actividad pero para eso hay que formar y darle la posibilidad al trabajador de poder pensar y de poder hacer esta propuesta también proporcionar de alguna manera a los gerentes y a los mandos medios la formación y las habilidades directivas para que sean más participativos que no haya una forma de gestión autoritaria o paternalista de alguna manera y que estén dispuestos a apoyar técnicamente a los trabajadores para que hagan bien la tarea y para que aprendan es decir la empresa o la organización tiene que ser un lugar de aprendizaje un lugar de aprendizaje no solamente se va a usar la fuerza de trabajo garantizar el respeto y la dignidad de las personas y cuando hablamos hoy de la justicia organizacional sino procedimientos cómo se recluta cómo se promueve a quién se dan los aceros en Argentina porque seguramente que no las cosas son un poco transparentes normalmente la promoción es algo que no tiene ninguna racionalidad ni que responde a otras exigencias la regulación de la persona asegura es procurar que el trabajo sea estable y seguro que el trabajo no sea un trabajo precario un trabajo en negro un contrato de contraduración alguien que trabaja para Pampón o una cosa por el estilo la seguridad y la estabilidad del trabajo es algo realmente muy importante también la duración y el tiempo de trabajo es decir no sobre exigir a los trabajadores básicamente y hacer mucha atención en cuanto al trabajo en un turno y al trabajo por turno porque eso se puede utilizar de otra manera lo observamos en los buñitos de hecho cómo negociar el trabajo por turno en Europa frente a eso cuando los trabajadores se dieron cuenta de los problemas que les surgían la reivindicación fue que hubiera otro equipo de turnos en lugar de cuatro turnos que en lugar de cuatro primero reducir la jornada y en segundo lugar en lugar de que haya tres turnos en el que haya cuatro o que haya cinco turnos es decir que a esos trabajadores que están obligados a agotar en su trabajo tengan al menos una semana en la cual te impuesta la vida normal porque en la que trabaja por turno básicamente se le complica la vida la vida familiar en lugar de comunicación con el resto de la familia en heladera con los imanes que se ponen con mensajes con la cual el día bueno y la relación de una persona que no puede hacer estudios de manera regular que no puede formar parte de un grupo para hacer gimnasio para encontrarse para alguna cosa que sea deportiva lo que sea porque su vida cada semana cambia bueno eso hay que tratar de alguna manera regular y también otra cosa importante es que digamos lo que se llama la existencia de disponibilidad así que la forma en que se contratan a los trabajadores ahora está de alguna manera implícito que el trabajador tiene que estar disponible para las necesidades del empresario es decir una situación de disponibilidad y eso ocurre incluso después de la que termina la jornada de trabajo y ahora las empresas más performantes que bueno están con esta gestión por las competencias y lo que fuera a sus trabajadores a muchos le dan un teléfono celular blanberg blanberg y bueno el trabajador termina de trabajar y el colectivo vuelve a su casa y llaman todavía y dicen bueno no te olvides que te olvidaste de esta cosa que es cual está en la casa el día sábado domingo y el día lunes y después bueno algunos le regalan una computadora portátil y bueno todos piensan que son ejecutivos le dan una computadora portátil para que trabaje en la casa y que hay una casa porque no terminó de hacer bueno finalmente la jornada de trabajo no tiene límite no hay una barrera bueno entonces esto es porque está la idea de que el trabajador tiene que estar a la imposición de la empresa y básicamente eso es casi en los nueve los empleos el propio pago como fuera así todos los ejecutivos mando medio eso está implícito en el contrato de trabajo y cuando la empresa lo que se asina tiene que estar está raro bueno entonces ustedes se imaginan que el trabajador está en servicio de la empresa no solamente cuando está lento del edificio sino también en su casa todo eso ocurre como con dos en hepática no poquito una cosa poquito otra cosa pero cuando llegamos al final vemos todo el cuadro es un paisaje realmente bastante complicado bueno y hay un autor danés que trabajó mucho tiempo en España ¿cómo? un trabajador danés Dinamarca que trabajó mucho tiempo en España se llama Cristian y que está trabajando en España en un instituto que se llama ISTAS no me lo mucho voy a perder el instituto ISTAS es un instituto de los sindicatos de las condiciones obreras y lo que decía es que ¿por qué es que básicamente hay tantos obstáculos para prevenir los riesgos psicosociales? primero ¿por qué se aplica concepto tradicional básicamente ¿no? para no tomar en cuenta los descubrimientos científicos y la colectiva y ¿por qué se están centrados en el individuo? es decir la lógica tradicional es el individuo entonces ¿qué? alejamos del riesgo a él pero el riesgo sigue existiendo es decir que se ponga una máscara pero el contaminante sigue estando en el en el en el en el en el trabajo entonces en un plato una una política de prevención individual tendría que ser colectiva y también había que tratar de reducir y controlar los riesgos y aumentar la capacidad de los trabajadores para resistir a estos riesgos y para afrontarlo y el problema es que se naturalizan los factores de riesgo negativo y parecen que son inherentes al trabajo y que son inevitables y por eso se asume que todo trabajo provoca natural e inevitablemente daños desconociendo que los procesos de trabajo son construidos socialmente y pueden modificarse si se quiere reducir los impactos negativos sobre la salud bueno entonces esto de alguna manera es un poco lo que quería lo que quería transmitirme y yo diría que sobre esto la biografía no es abundante pero hay algo que se está agentando y yo creo que hacia fines del mes de agosto en el seguir vamos a editar online una publicación que es justamente una contribución al estudio de los riesgos psicosociales de trabajo que me acuerdo lo que decía en el comienzo aquella publicación que hicimos en el año ¿cuánto era? ¿cuánto era? 86 87 ¿qué son las condiciones del trabajo? este trabajo tendría que ser la continuación ¿qué son los riesgos psicosociales en el trabajo? a vida apuntes todo lo que pasó en el transcurso de estos 30 años eso va a estar en el sitio web y de alguna manera va a estar accesible sería www.ci-comice.gov.ar pero yo me voy a mandar aquí a la facultad de alguna manera para que si alguien quiere seguir lidiando de estas cosas hay material que no puede seguir pero lo que diría es que para avanzar en esto hay que hacer investigación por eso la tarea que ha hecho Luis en la facultad al darle tanta importancia a la investigación es una vez importante porque digamos ¿cómo conoces esto? ¿cómo están los estudios? si Carasex si no ¿qué está? pero el problema es cómo la gente vive eso con nosotros con el apoyo del colega que se llama Colac digamos que eso es estudio tan importante en Francia y también en Europa constituimos un cuestionario de alguna manera que habíamos hecho antes un cuestionario para estudiar las condiciones de trabajo pero muchas de estas cosas no las habíamos estudiado no las habíamos estudiado no las habíamos estudiado de la plata se está haciendo la encuesta esa a los trabajadores no docentes también en la Universidad del Norte en Resistencia también ahí logramos digamos en un hospital había una tesista que estaba haciendo su tesis sobre quería estudiar en algún lado y yo conversando con ella la consejera que trabajara sobre esos temas y se estudió se aplicó la encuesta a los médicos de los endocrinologías a todos lo cual aparece los problemas que tienen los médicos digamos pareciera que los médicos es impresionante y después en este momento hicimos para un sindicato ahí ustedes saben que hay un producto que se llama fibrocemento es decir un producto que son el resultado del uso de cemento más en este momento hay un sustituto del amianto porque se descubrió que el amianto era cancerígeno 50 años después de que se descubrió eso básicamente todos los que murieron con cáncer en la fábrica de fibrocemento ya está no se cuenta y pero la empresa no dio la autorización entonces hicimos por vía del sindicato entonces la obra social del sindicato que estaba enfrente justo de la empresa ahí entrevistamos en una muestra de trabajadores y bueno los resultados son impresionantes impresionantes desde el punto de vista de la duración de la jornada la intensidad del trabajo la duración de la jornada la poca autonomía que tienen para trabajar fácilmente las relaciones sociales y la gente muestra eso y hay un sindicato en la argentina donde el sindicato que mencionaba hace un rato ha sido fotocopiado durmido por hace mucho tiempo entonces ahora mira CIMAT la comisión en el trabajo y son los trabajadores de la ANSES ANSES es el instituto que se ocupa de la seguridad social en la Argentina y como ustedes saben desde el año 2002 2003 hubo cambios que se produjeron en la Argentina y una de las políticas del gobierno básicamente tiene que ver con los planes sociales entonces el problema es que a nuestra presidenta le gusta hablar como ustedes saben no se habla más de lo de vida a veces más frecuente y básicamente siempre la opinión de la prensa no sabe lo que va a decir en algún momento dado Cristina cada vez que habla anuncia un plan social y entonces el único lugar para financiar los planes sociales es la ANSES entonces el día viernes anuncia el plan social el plan de la cunita el último plan que sacaron la cunita ¿no? que a todas las mamás cuando tienen el bebé de alguna manera hay que dar una cuna legal a la cunita el colchón la victoria todo para el bebé los primeros meses no más entonces pero el problema la gente la gente escucha eso por hoteles y va de una de la mañana a la ANSES ¿tú por la ANSES? llegan el sábado y llegan el plan ¿qué es el plan de Cristina? ¿qué es el plan de Cristina? yo no sé nada entonces la situación caótica y los insultos que reciben son inútil y ni siquiera escuchan a la presidenta es avisar el plan hasta que salga el escrito ¿qué es el plan de Cristina? ¿qué es el plan de Cristina? no puede ser lo que es pues entonces los tipos de cálculo entonces hay una carga nos insultan los públicos que entran abajo de la computadora cuando viene el director ahí y entonces el sindicato nos pidió que hiciéramos una investigación sobre todo es la primera vez que podemos hacer una cosa como quisiéramos porque va a ser investigación en todo el país es decir hay 16.000 trabajadores que trabajan ahí y todos los que están en contacto con el público son los que más sufren y empezamos esta semana ya a hacer la encuesta y los trabajadores del sindicato tienen realmente mucho interés para ver de qué manera incluir medidas de prevención en el próximo convenio colectivo del trabajo de alguna manera lo que se trata de para que nos dejen entrar a la oficina tenemos que convencer a la a la jefa de recursos humanos que lo que estamos buscando no es una prima por riesgo es decir no es que le paguen más al trabajador porque está sometiendo estos riesgos lo que queremos es que cambie la organización del trabajo para que los seres desaparecen el riesgo no se tranquilizaron porque están pensando que los trabajadores iban a pedir plata como están sometidos estos riesgos pedir poco si el trabajador sufre de una manera básicamente no es pagándole un poco más al trabajador que se resuelve el problema es como cuando se habla de algunos trabajos que se declaran insalubres bueno todo un debate entonces algunos trabajos de algunos de los trabajadores piden que se declaran insalubres entonces que en lugar de trabajar 8 horas trabajan 6 horas bueno el problema que si es insalubre las 8 está insalubre las 6 se cae la capa esa cosa entonces los viejos siguen vivitos y joneando pero la gente va menos horas a bajar igual si van a enfermar van a dar un poquito más de enfermedad les va a aparecer cuando no lo piensen bueno muchísimas gracias pensé que me iba a tener mucho un rato más parado pensé que iba a terminar pero la gente se levantó tratando de que yo me fuera se levantó enseguida yo dije que por la relación de diplomático cuando se puso a hablar de la presidenta dije bueno ahora la atención y el aplauso ha sido muy largo profesor no tenemos mucho tiempo no sé si hay alguna pregunta algún comentario que podés hacer yo quería hacer un comentario nada más que parece que habla de otro nivel de dificultad de la producción de agregos psicosociales vos hablaba de una lógica implícita del individuo cuando yo escuchaba a los trabajadores me parece que hay como otra lógica implícita muy dualista de pensar que existen los trabajadores y otro polo posiblemente los empresarios o una visión muy clásica muy marxista del mundo del trabajo esto es una opinión personal por supuesto creo que el mundo del trabajo se divide en un degradé casi infinito desde la posición más proletaria alienada y repetitiva al polo empresarial y jurgués y directivo y creo que el tránsito de los individuos de uno a otro es también muy sutil entonces eso me hace pensar que cuesta realmente en los ámbitos de las organizaciones entender los riesgos psicosociales en fusión de víctimas y victimarios a la vez por decirlo de alguna manera y no realmente de que existe un sector más subyugado aunque voy a hacer un comentario personal que trabaja genial en call centers y les puedo asegurar que todo lo terrorista tiene una vigencia notable en el mundo de hoy pero me parece que no simplemente se trata de reducir a un sector de trabajadores que cargan con todos los riesgos psicosociales y pensar que hay otro que no y pienso que eso es la dificultad más grande que se acepte la comprensión de los riesgos psicosociales creo que la adicción al trabajo es el ejemplo más claro y le agradezco la pregunta y le agradezco la pregunta porque primero cuando yo empecé a hablar estaba diciendo que lo que me iba a referir que era para centrar en un poco de tiempo para centrar la reflexión sobre los asalariados pero algunos patrones también trabajan algunos patrones también trabajan las pequeñas y las empresas también trabajan y están sometidos también a riesgos es decir estos riesgos están presentes en el momento que hay un trabajo hasta ahora se están investigando básicamente los trabajadores asalariados y la relación digamos bueno están los que tienen un trabajo asalariado pero están los informales están los contratados están los que son eventuales todos trabajan y de alguna manera u otra todos sufren estos riesgos y de acuerdo a cómo sea la organización del trabajo es el impacto sobre la salud y digamos no sé la ley de contrato de trabajo pero la responsabilidad de la organización del trabajo y de la prevención es una responsabilidad patronal eso es la ley está claro de alguna manera quien tiene que ver para que no haya riesgos en el lugar de trabajo es el patrón por eso el patrón y por eso contrata gente y por eso lo pagan entonces eso está claro legalmente no hay problema el asunto es que como estas cosas estaban invisibles sobre esto todavía no hay mucho litigio sobre accidentes de trabajo enfermedades está claro de alguna vez quien es el responsable básicamente que organiza mal el trabajo y que no hace prevención si hubiera prevención había mucho menos accidentes pero quien es el responsable sobre todo que en una empresa capitalista el dueño de alguna manera es el que tiene la responsabilidad y que puede mandar dentro de la empresa y que puede cambiar la organización de trabajo si quisiera porque esa responsabilidad es una responsabilidad legal de alguna manera y yo no veo una cosa diabólica entre los trabajadores y los empresarios yo veo hay muchos empresarios que también trabajan ¿no? hay muchos que son accionistas y demás pero incluso lo que se está notando ahora es que estos riesgos también ocurren en los niveles medios y en la gerencia y el profesor de Yur ha escrito muchos trabajos en el tema del suicidio entonces ahora es uno de los temas una de las consecuencias de estos riesgos psicosociales es la gran cantidad y la proliferación de los suicidios básicamente y son sobre todo personas de los mandos medios o de los gerentes cuando hay estos procesos de reestructuración económica en que se fusionan dos empresas hay una línea de gerencias que sobran eso es el gerente de producción que está tomando de relaciones humanas otro de esto y otro y esa persona queda sin tarea y por lo general no lo he hecho que se lo y queda básicamente una persona que su trabajo era tan intenso durante tanto tiempo queda sin tarea y básicamente y el otro gerente el que queda el que diga como un estorbo lo que fue y en un momento esa persona se siente bien útil que es una carga para la sociedad y con una forma de reaccionar sobre eso se suicida delante de sus compañeros se tira de un tercer piso delante de sus compañeros como una forma de manifestar el mal que le han hecho entonces eso empezó en France Telecom empezó también en la Renault y ahora la legislación del trabajo ha puesto el acento de que ese suicidio fue provocado por el cambio de organización del trabajo que dejaron a eso sin un trabajo sin tarea es decir el trabajo es una necesidad cuando alguien está trabajando y le falta el trabajo se enferma porque está enfermo y eso está claro digo que esto no es solamente algo que infacta sobre los trabajos sobre todo lo que trabajan y también sobre los trabajos y ahí el estrés y las depresiones es algo cada vez más frecuente ocurre también en la justicia una médica del trabajo que está en el servicio de salud de la provincia de Buenos Aires y que quisimos hacer ahí la investigación pero cuando llegó a la suprema corte una jueza que la abogada laboralista y que se yo dije no no podemos porque se iba a poner de manifiesto que en la forma en que está organizado el trabajo genera un ausentismo feroz la cantidad de jueces y de fiscales y de personas de la justicia que estaban con depresión y ausentismo por algún lado o cosas por el estilo no se querían poner en evidencia entonces no nos dejaron hacer la investigación en el servicio porque también los jueces fiscales que no soportan de alguna manera todos estos riesgos y por lo tanto se enferman entonces digamos si en el momento que una persona trabaja sea patrón o sea salariado o cuenta propia estos problemas le van a tocar el problema es que en la empresa hay alguien que tiene la responsabilidad de hacer la prevención entonces la responsabilidad va por ese lado es legal gente yo les diría que tendríamos que no sé como estamos aquí hace dos horas que estamos aquí no sé si recuerdan a ver lo que podemos hacer es tenemos dos invitaciones hoy a las 15.30 el profesor va a estar aquí nuevamente en un conversatorio sobre el concepto de trabajo en el siglo XXI bueno si algunos vuelven ya van a tener el sumo como para engancharse pero va a ser específicamente coordinado por la docente María Correa sobre el concepto de trabajo en el siglo XXI y mañana a las 15.30 también en este salón la docente Alicia Migliaro va a realizar una entrevista pública al profesor Nefa sobre el proceso de reconversión del capitalismo en esta etapa del capitalismo veremos veremos en qué estadio estamos mañana pero bueno no sé cómo yo diría de dejar por aquí para poder despedirnos sobre todo agradecerles y quienes puedan quieran hoy tres y media nos encontramos gracias 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 gracias